Suelta el pelo contra el viento Para poder tapar mi sombra No existe lo que no se nombra Yo estoy bien, yo nunca siento Total, tú viven a mi costa Aunque nunca me le hice aposta Posta Que van diez años, que van mil daños Que bien me engaño Posta Que soy perfecta y no me afecta Lo que digan los extraños Posta Que estoy bien, que estoy bien Que estoy bien, que estoy bien Que yo puedo Posta Porque he nacido con dinero en cunador Nada duele, esa es la aposta Solo soy yo la que vi llover Nadie quiere ver, nadie va a llamar Preferí dormir, preferí callar Una princesa no llora en televisión Pero El láctima no me salió Hasta ti ni se lo creyó Pero Martina despertó y ahora le importa Posta La puta que siempre fui una rockstar Posta Y me encanta que no la conozcas Posta Soy la flaquita de la tele Que de memoria se aprendió lo que le impostan La yo te quitan a la puta Pero Puedo decírtelo porque ahora sí me importa Podría seguir pero mejor te la hago corta Posta Posta Suéltate lo contra el viento Para poderte por mi sombra No existe lo que no se nombra Eh, eh, eh Yo estoy bien, yo nunca siento Total tu vida en mi costa Aunque nunca me lo hice aposta Posta 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 Posta